Sí, buenas noches. Mi selfie de hoy, ya lo ven, es un selfie presidencial. Bueno, presidente, nos hace mucha falta acá. ¿Nosotros también? ¿Cómo le va en el Ecuador? Bien, estoy muy contento. Es como una especie de Bogotá en los años 70, sin columnistas que lo ataquen a uno. Pero es una vida agradable, la gente es amable. Me hace falta el país. A veces tengo sueños eróticos con las almohábanas, con el ajiaco. ¿Pero paella sigue siendo allá? Bueno, eso sí, hay que mostrar las habilidades culinarias de uno. ¿Sabes qué? Aquí no hay nadie que haga la paella igual. Hay un cuento famoso de unos tipos que se fueron para la selva y dijo, yo voy a llevar la brújula por si nos perdemos. Otro dijo, yo voy a llevar mi GPS por si nos perdemos. Y el otro dijo, yo voy a llevar la paellera. Y yo, ¿y eso qué tiene que ver la paella? Dijo, porque si todos nos perdemos, si no funciona su brújula ni su GPS, yo saco la paella, me pongo a hacer una paella en la mitad de la selva y a los 20 minutos aparece todo el mundo a decir, así no se hace la paella. Y no se encuentra. Bueno, cuénteme una cosa. ¿Y el presidente Correa, sí le entiende su chiste? Sí, a veces me los masacra, ¿no? A ver, ¿cómo le cuento? No, al otro día me presentó al ministro de Hacienda son tacañísimos, ladran de noche para economizar perro. Entonces, al día siguiente, él en unas sabatinas que tiene, dijo, y como dijo el presidente Samper, los ministros de Hacienda aúllan por la noche. Nadie entendió. Nadie entendió. Bueno, presidente, y ante tanto show que hemos visto, ¿qué está pasando en Venezuela, de verdad? Mira, en Venezuela lo que hay es una confrontación de dos fuerzas. Unos que quieren llegar por la vía de la confrontación, que esto se arregle a las malas y ganar por knockout, y otros que queremos que se gane por asaltos, es decir, que gane en términos democráticos el que va a ganar, pero lo que no se puede aceptar es que el que pierda, en cualquier caso, sea el público, ¿me explico? Y por eso nosotros estamos trabajando, no solamente arreglando que haya una pelea por asaltos, con reglas, con referí, que es en lo que consiste realmente en la confrontación democrática, que no excluye temas como el de la revocatoria, pero que sobre todo piensen en la situación que están viviendo los venezolanos. Pero yo siempre he sido un hombre de conciliación, de diálogo. Yo no creo que metiéndole más cuchillo a la herida se van a solucionar los problemas. Y en eso estoy, puede que sea un romántico, puede que esté equivocado, pero estoy seguro que por esta vía, como lo estamos haciendo en Colombia, salimos más fácil que con la confrontación. Así es, pues ahí lo tienen, nuestro presidente, que ahora es de todos, ¿no? Hágámonos un selfie presidencial. Muy bien. Gracias.